Música Déjame, pichita, conmigo, la toma que quiero, baila el sol Déjame, pichita, conmigo, la toma que quiero, baila el sol Coba, patria, del mambí, te quiero como Juanero Coba, patria, del mambí, te quiero como Juanero Porque conmigo en tu cielo, la zona donde nací Déjame, pichita, conmigo, la toma que quiero, baila el sol Coba, de la dulce caña, de palmeras y de ríos Coba, de la dulce caña, de palmeras y de ríos Coba, patria, por la montaña, viene cantando Juanero Déjame, pichita, conmigo, la toma que quiero, baila el sol Déjame, pichita, conmigo, la toma que quiero, baila el sol Coba, patria, de la dulce caña, de la dulce caña, conmigo, baila el sol Coba, patria, de la dulce caña, de la dulce caña, que quiero como Juanero A bailar el tom 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 A bailar el tom